Pues precisamente, rueda de prensa del entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, que ya vemos en Real Madrid. Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de Real Madrid, el entrenador de Real Madrid, Santiago Solari. Luego de la semifinal de la Copa Final de Clubes, Canal 1 Árabe, Canal 3 Español, Canal 4 Inglés. Por favor, levanten la mano y empezaremos. Empezamos, pues. Santiago, buenas noches para Directive Sports Argentina. Felicitaciones primero por la victoria. Quiero consultarte como argentino, cómo vivís este Mundial de Clubes. Quizás en Sudamérica le damos un poco más de importancia. Y preguntarte también por el partido de River de ayer, qué sensación te quedó. Gracias. Bueno, yo creo que le comenté a un colega tuyo ayer mis sensaciones con respecto a esta competición. A mí me encanta, me parece preciosa. La idea de juntar a los campeones de las distintas confederaciones y reunirlas y disputar un campeonato mundial de clubes. Y yo tengo grandes recuerdos de pequeño de la Copa Intercontinental. Muchos, muchos. Y después me ha tocado, he tenido la suerte de venir varias veces. Así que es, te lo digo, es especial para mí. Pero eso es una cuestión personal. Luego, tiene importancia evidentemente por sí misma. Porque es muy difícil clasificar a este torneo. Bueno, River tuvo que ganar la Copa Libertadores. No te voy a explicar a ti que eres de allá, lo difícil que es ganar la Copa Libertadores. Y es un gran éxito de River de este año. Y el Real Madrid tuvo que ganar la Champions League y así con todos los ganadores de los continentes. Y el equipo asiático que nos tocó hoy, el Kashima, ha demostrado por qué la ha ganado. Es un equipo muy disciplinado y que pone las cosas difíciles a cualquiera. Con respecto a River, bueno, River tiene su festejo de este año. Merecido, ha ganado muy bien la Copa Libertadores. Y ya está. Bueno, no pudieron pasar a la final, pero la Copa la tienen allí. Hola, mister. Alberto Piñera de Goal, aquí delante. Hace bien poco en una rueda de prensa dijo que Bale tiene que comerse el escenario cada vez que juega. Y le pregunto, ¿es este el Bale que quiere ver en su Real Madrid? Pues hoy se ha comido todo. Se han comido los focos, el escenario, las tribunas, las porterías, las redes. Ha hecho un partido sensacional y ha mostrado lo que es él y lo que es capaz de hacer. Así que estamos todos muy contentos, él también, especialmente. Y que descanse y que se vuelva a comer las redes el próximo partido. Pero ha sido un muy buen trabajo de todo el equipo. Por supuesto que destaca a Gareth por sus tres goles, porque se llevó el balón a casa. Pero ha sido un trabajo muy sólido de todos los jugadores y muy serio. Y hemos afrontado la cita de hoy con la cabeza puesta en la cita de hoy. Y eso es muy importante y no tan fácil de conseguir a veces. Y hoy lo hemos conseguido. Vamos a tratar de repetir dentro de tres días. Hola Santiago, Jaime Rodríguez del Mundo. Sigo con Bale. Desde el principio le mandaste muchos mensajes. No sé si es un jugador que necesita eso, porque virtudes y cualidades físicas tiene. No sé si necesita... Y técnicas. Y técnicas. No sé si necesita ese pellizco que desde el principio nos dio la sensación de que tú se lo has dado, al menos en rueda de prensa, supongo que también luego dentro del vestuario. No, a ver, esto... El fútbol que desarrollen los futbolistas depende de ellos. El fútbol es de los futbolistas. Toda la gente que estamos alrededor de ellos, intentamos ayudar y ser útiles y empujar y organizar, ordenar de acuerdo a la tarea que le toque a cada uno. Entrenadores, preparadores, físicos, la gente que monta los vídeos, los oficios, los doctores. Cada uno desde su sitio. Pero al final el último responsable del rendimiento es siempre el futbolista. Y hay veces que tardan más o menos en encontrarse con uno mismo. De todas maneras, creo que Gareth, que hoy ha hecho un partido sensacional, lo repito, le ha dado alegrías grandes al madridismo. Y ha sido determinante en momentos muy importantes. Y con el gol, que es la parte más importante del fútbol, ¿no? O sea, nos encanta a todos jugar y nos encanta ser ordenados y defender bien y tener un juego bonito y llegar a la portería contraria y dominar. Pero el gol es lo que domina el fútbol y Gareth lo tiene. Santiago, ¿cómo usted ve el rendimiento de Marcos Lorenz? Y como Marcos jugó muy bien, él no tuvo mucha oportunidad de jugar, pero desde que empezó, él se ha desempeñado como si hubiese estado jugando antes. Y eso es fácil de decir, pero es difícil de hacer, porque la falta de competición a veces es un peso grande en los jugadores. Entonces, todos estamos competidos por él. Casemiro jugó creo que 20 minutos. Él necesita empezar a jugar para estar en una condición de buena forma y creo que esos 20 minutos fueron muy buenos para él. Mi pregunta será en inglés también. ¿Usted le preocuparía si Alain podría seguir despegándose sobresalientemente? Y le pregunto otra vez. ¿A usted le preocuparía si Alain seguiría jugando muy bien y sorprenderlo, como lo hicieron ante River Plate? No, no es que me sorprenda. Yo espero que ellos sean competitivos. Nadie puede llegar a la final de una Copa Mundial de Clubes sin jugar bien. Han marcado muchos goles y lograron vencer al equipo de Nueva Zelanda. Perdón, perdón, disculpa. Me pido disculpas, no es de Australia, es de Nueva Zelanda. También le ganaron a River Plate y ahora están en la final. Están en la final porque lo merecen. Y tenemos que ser igual de competitivos como hoy para ganar el trofeo. La semana pasada te preguntaba por Marcelo. Me decías que uno de tus trabajos es encontrar la mejor versión de cada jugador. Quizás hasta hoy no se había visto una versión óptima del brasileño. Me gustaría que me valorara su partido, doble asistente, sin dejar espacios a su espalda, algo que ocurría más a menudo de lo que le suele pasar habitualmente a Marcelo. No sé si hoy puede ser un partido de inflexión para él, teniendo en cuenta la irregular temporada que llevaba hasta ahora. Bueno, es normal que haya sido irregular por la suma de lesiones que ha tenido. Y él es un jugador que necesita la continuidad de los partidos para ir agarrando la forma poco a poco. Eso es difícil. Y bueno, ya ha competido algunos partidos seguidos. Y de a poco va a llegar seguramente... Yo no creo que esta sea la mejor versión de Marcelo. Esperamos verlo mejor todavía. Y ojalá que en la final nos muestre una mejor... Que hoy ha sido muy buena. Pero ojalá que nos muestre una mejor todavía en la final. Él es un magnífico jugador y tiene que seguir empujando. Y tiene que forzarse más. En ataque y por supuesto en defensa. En defensa ya me encargaré yo de decirle... Es difícil, porque Marcelo es muy ofensivo. Pero hoy asistió y hoy hizo lo que tenía que hacer. Ser determinante cuando fue arriba. Así que estoy contento también por él, porque ha sufrido con estas lesiones. En la tercera fila, por favor. Marco Ruiz, Marco Ruiz del Diergas. Santi, yo quería preguntarte por Asensio. ¿Por qué es lo que ha pasado? Si en este tipo de situaciones hay que buscar un culpable. Hay que buscarlo en el entrenador que lo pone. En el jugador que dice que está bien para jugar. Porque claramente estaba sobrecargado. Aquí vino y no hizo el primer entrenamiento. ¿Se arrepiente de haberlo metido con 3-0 en el marcador? No, son cosas que suceden en el fútbol. Él no tenía nada, estaba limpio. Bueno, entró, estaba bien hasta que no pudo más. Veremos qué tiene, porque para ponderarlo hay que primero hacer estudios. Esperemos que no sea nada grave, porque es un jugador muy importante. Todos los jugadores son importantes. Es importante que todos estén bien. Y es una pena que luego haya tenido que salir. Santiago, buenas noches. Gabriel Tamayo, el informador. Se dieron sorpresas, o al menos en nuestro país, en México, con la eliminación del Guadalajara. No sé si tú te lo esperabas como rival. Luego se da la eliminación del River Plate. ¿Cómo se prepara un torneo como estos cuando no sabes qué rival te va a tocar? Y más que creo que todos son muy diferentes en su forma de jugar. Bueno, hay poco tiempo. Hay poco tiempo entre partido y partido. De hecho, nosotros tenemos ahora menos tiempo que el rival todavía. Pero tendremos que aprender algunas cosas básicas de nuestro rival, de cara al partido, evidentemente. Pero sobre todo, y más importante, tenemos que recuperar la energía que pusimos hoy. Y con respecto a lo que decías antes, me parece que no. Sorpresas, hablar de sorpresas en estos mundiales, ya no sé si podemos hablar de ello. Porque ya se repiten demasiado a menudo como para hablar de sorpresas. Quiero decir, así como desde Europa hay veces que se dice, bueno, no será tan fuerte el rival de Sudamérica. O el rival desde Sudamérica se dice, no será tan fuerte el de CONCACAF y desde CONCACAF el de Asia. Y al final, nunca se sabe quién llega. Quiere decir que está muy parejo el fútbol a nivel mundial. Que todos trabajan y que todos pueden hacer daño. Y que en estos niveles no hay equipos ni malos ni regulares. Son todos buenos, muy buenos o excelentes. Hola Santiago, ¿cómo estás? Juan Cortés, ETS Deportes de la Argentina. La verdad que en nuestro país, por una cuestión hasta generacional, por tu puesto, por tu lugar, nos gustaría saber qué opinión tenés de Marcelo, de Gallardo. Y esta parte de la historia que le ha devuelto a River de una manera tan fuerte. Estoy muy contento. Yo por él lo conozco desde hace muchos años. Hemos sido compañeros, hemos transpirado juntos, hemos ganado torneos juntos en una época hermosa de River. Y ahora está teniendo una fantástica carrera como entrenador. Y me alegro mucho por él. Y por la gente de River, por Enzo, que también está allí. Y por los exjugadores que estén allí ayudando a River. Así que estoy contento por todos ellos. Last question over here. Hi Santiago, David Gurdjieff from SNTV. Just with Gareth in the past, we've seen him really fight. Sobre Gareth en el pasado, lo hemos visto que ha ido muy bien con el seleccionado de Gales y también con Tottenham, cuando ha sido el punto principal cuando marcaba esos goles. Lo hemos visto ahora nuevamente. Me pregunto si el hecho de que Cristiano Ronaldo ahora no esté en Real Madrid, ¿será que ahora eso le permite a Gareth Bale mejorar y volver a... y que le vaya muy bien en Real Madrid? Respuesta. Por supuesto, nosotros esperamos que de esos tipos de rendimientos que se jueguen así. Cada domingo, cada vez que jugamos, claro, no se espera que anote tres goles en todos los partidos. Pero no solamente tres goles, sino también su compromiso con el partido. Antes de él, también es un compromiso, pero hoy todo salió perfectamente. Él ha podido lograr esto porque siempre... Antes ya se ha comprometido con el juego. Muchas gracias.